La aerotermia es una tecnología que aprovecha la energía renovable contenida en el aire del exterior de las viviendas para proporcionarnos calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Es un sistema de muy alta eficiencia que consumiendo tan sólo un kilovatio hora de energía eléctrica es capaz de proporcionarnos hasta 4 kilovatios hora de calefacción. Gracias a esta reducción en el consumo energético podemos tener más horas encendidas la calefacción y eso va a darnos un mayor confort en las instalaciones. Es una energía sostenible, limpia e inagotable que no tiene asociadas emisiones de CO2 en la producción del calor. Podemos además tener una sola factura energética, la factura de electricidad, no necesitamos tener adicionalmente una factura de gas o de gasóleo. Y además es un sistema muy versátil porque nos puede proporcionar calefacción en invierno, refrigeración en verano y además podemos hacerlo con cualquier tipo de emisor de calor, ya sea un radiador, un fan coil o un sistema de suelo radiante. El mundo avanza hacia tecnologías más sostenibles y la climatización no puede quedarse atrás. Desde BASI trabajamos para ofrecer sistemas adaptados a las necesidades del futuro.